hola a todos bienvenidos a mi canal otra vez esta vez les voy a enseñar cómo agarrar Philly Crabs son la manera en que uno de los carnados mejores para atrapar Sheets ya agarramos una ahorita es simplemente es cuestión de escarbar en el suelo y poderlos atrapar así que acompáñenme a ver cómo atraparlos y y y y y y y y y así es como sacamos los filocrats amigos con estas criaturitas que los usamos para carnada para los chipset y llevamos algunos y también otra opción cuando no encuentren carnada viva pueden usar estas ponchitas que le llaman en inglés mozos no sé cómo se llaman en español pero los pueden usar yo lo que hago es los parto y les saco la carnita que tiene adentro y también los chipset les encanta eso pueden usar esto también los encuentran también en las raíces de estos árboles que le llaman amengro pueden ir ni usarlo esta el primero de la tarde que ha caido no 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 es enorme shiphead, wow que hermoso, hermosisimo, grandisimo tambien, esta ensanchado, muy correcto en la esquina de la boca de ambas cuantas pulgadas son, pero esta enorme, tiene mas de 16 pulgadas entre 15 y 16 pulgadas, buenisimo pescado el tercero, pero esta pequeño, se mira, muy pequeño, asi que estos no valen la pena porque no tienen mucha carne y ademas es ilegal, tiene que ser 12 pulgadas y 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